Así que, tú, viendo este video, ¿crees que es fácil grabar en Bluetrain with Friends? Bueno, déjame decirte. ¡Absolutamente no! No entiendo por qué a veces la gente dice que es tan fácil grabar en Bluetrain with Friends. No lo es. Es frustrante. Te saca de quicio muchísimas veces. ¡Ay, por Dios! Es desesperante. Y aquí hay una prueba. Y también voy a poner algunas escenas de, pues, detrás de escenas de videos que yo he hecho para que vean que... ¡No es fácil grabar en Bluetrain with Friends! Ahora sí, vamos con el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Y si, no voy a cambiar mi intro. Ok, así que, no me pidan por una nueva intro hasta que se me ocurra algo. Bueno, ahora sí, vamos con el video. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! De hecho, tiene que seguir con los frenos. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡No! Se salieron todos los vagones Y todo de las vías Dime que los puedo regresar a las vías Por favor Bluebell Es tu momento de brillar Ay, qué bien Vámonos, Bluebell Jala Vamos, tú puedes Tú puedes, Bluebell Vamos 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 por el tren Opción Bueno, para no hacerles el cuento largo No pude poner otra vez los vagones en las vías Y tuve que volver a hacer esa escena otra vez Bueno, vamos a ver Gracias. No puede ser. Gracias. Creo que no tengo nada más que decir. Nos vemos en próximos videos y creo que es mañana o si no, tan pronto como pueda, subiré un nuevo remake del episodio Paint Pots and Queens, no me acuerdo el nombre en español pero es de ese episodio, nos vemos.